No me voy chico, te va a pegar Si, ya a atacar Si, ya a atacar Ya déjate, no déjate Ahora te saco la chucha Me dicen el palo hasta huelder Ya, ya, ya Déjate huel Ya se la vayan Déjate huelder No, no, no La grulla Ya, ya, ya ¿Qué pasa? Peleala Arráncate nomás ¿Por qué no va a rusio? ¡Vas a traer los cabros! ¿Por qué lo espero? Si no ha sido yo no tenéis que pelearla Aquí mando yo No vengáis con guay aquí chicos Y seguidle a todos tus amigos, yo aquí los estoy esperando Aquí los voy a esperar, aquí Si queréis traer chancho de tierra siempre al que queráis Aquí los espero Anda amenazando el barato aceituna ese ¿Quién se cree? ¡Aquí mando yo! ¡Oye, rusio! ¿Qué pasa? ¡Te paseo! ¡Y miraste! Insecto